Un poco pasando para la tarde. En realidad, este tipo, como nosotros decimos, de cosas que pasan, que seguramente hoy, ustedes están presentes y yo los quiero felicitar porque cualquiera de ustedes podría estar en otro lado, más en la espera de una fiesta. Y hoy están acá. Están dando la importancia que realmente tiene la seguridad. Y nosotros, cuando hablamos de seguridad del sindicato, y le metemos muchas ganas porque acá tenemos alrededor de 60 o 70 delegados de distintas empresas aceiteras, los cuales son los responsables, sin ninguna duda, entre los comités mixtos y trabajando, como decimos, jugado a jugado con la empresa, porque lo bueno de todo esto es que acá están presentes justamente los empresarios, el gobierno, bueno, todos juntos con los gremios y las ART, cómo sacamos adelante. Y el anhelo que tenemos nosotros como trabajador es no acidentar. Nosotros cuando vamos a una empresa y pedimos trabajo es porque simplemente queremos que a través de ese trabajo y del tiempo, si somos jóvenes, queremos llegar a jubilarlo. Y para llegar a jubilarlo, tenemos que tener dentro de todo una seguridad. ¿Cuál es la seguridad? La que te da la posibilidad de entrar y salir de la misma manera que traste. Está bien, los años te van a ir dando algunos desgastes lógicos del cuerpo, pero en realidad, el sindicato, el sueño, junto con la CGT San Lorenzo, yo le puedo asegurar que todos aquellos gremios que son industriales y aquellos que no, siempre le estamos dando mucho más atención al tema de la salud, al tema de la seguridad. El dinero tiene picos. Por allí tenemos la posibilidad de crecer económicamente más y a veces no tanto. Pero hoy, más que nunca, necesitamos prevenir, más que nunca necesitamos prevenir enfermedades nutricionales y accidentes. Cuando una persona se accidenta y es joven, pierde la mano, pierde parte de su cuerpo o movilidad. Ustedes se imaginan que quedan ya por el todo el resto de su vida útil hasta que se cuide con una problemática que es inferior al resto de lo demás. En caso de que se quede sin trabajo, seguramente va a tener mucho menos posibilidad que cualquier otro trabajador. Por eso, desde el sindicato, desde la CGT San Lorenzo, siempre estuvimos trabajando y viendo de invertir, de invertir para que profesionales, con una mirada exactamente igual que cualquier profesional de cualquier empresa, empecemos a trabajar en conjunto con todos los delegados y con todos los trabajadores y nos den a nosotros una mirada para aquel trabajador que por allí tiene enfrente al ingeniero de seguridad de la empresa y lo ve como un empresario. Eso que nunca vimos como un empresario desde el sindicato a los ingenieros de seguridad o a los técnicos de seguridad. Siempre lo vemos como una persona que tiene doble responsabilidad, que es un fusible entre la empresa y los trabajadores, que a veces trabajan, estudian, se capacitan para brindar más seguridad y a veces, como hablaba recién el señor, cuando se lleva, se lleva a las empresas lo que hay que invertir por el tema de seguridad, por allí aparece el contador de la empresa y le dice, mirá, vamos un poco de competencia. Hoy más que nunca, ¿por qué les decía? Porque sabemos que las empresas están con muchas dificultades, muchas dificultades, y yo creo que están pensando en cualquier cosa menos invertir en seguridad. Por eso, la presencia de ustedes, y seguramente nosotros armando este equipo de la CGT San Lorenzo, junto con los delegados y junto con la ingeniería de seguridad, el planteo de seguridad de cada empresa, el trabajo es como evitar los accidentes y las enfermedades profesionales. No hay otra cosa. Están muy alejados del sindicato, están en un lugar que no tiene nada que ver con el sindicato. Allí puede ir la empresa, puede ir directamente en el criterio de seguridad, el técnico de seguridad, y aquellas personas que quieran saber algo sobre la situación de su trabajo, de su lugar de trabajo. No mezclamos, y no queremos mezclar lo que es la seguridad con la parte económica. Es por eso que se creó una oficina donde funciona hoy en San Lorenzo, para todo el departamento de San Lorenzo, y tampoco a León le andan preguntando si después del otro lado del río Carcarañaca, allá hay el departamento de Irioto, es de Irioto. Sino para todas aquellas personas que sientan que pueden ser úticos de su información llevando a ese lugar, acá en San Lorenzo, que seguramente le van a explicar bien eso, pueden ayudar a veces al empresario. Porque si evitamos en los lugares, en los sectores, que haya menos accidentes, porque son sectores de muchos esfuerzos, o de ruido, o de violaciones, que terminamos con enfermedades profesionales muy importantes, yo creo que lo que hay que hacer es mejorar eso. Y no está pensando en un abogado que no haga juicio. Si nosotros no estamos accidentados, si no tenemos problema, que mañana vamos a tener una enfermedad profesional, yo creo que no tenemos que estar pensando en que tenemos que tener un abogado para hacer juicio. Esto es cuando uno va a sacar un crédito, y está seguro que va a pagar, ¿para qué va a mirar la letra chica? Y saber vos que vas a pagar. Por eso es el trabajo, y creo que la responsabilidad de todos los que nos creemos nosotros, representantes de los trabajadores, hoy más que nunca, es cuidar la salud. La salud del trabajador. Que a veces es el puntal de una casa. Cuando se cae un trabajador, que lo único que tenemos nosotros para ofrecer, es nuestro cuerpo, nuestra mano de obra, nuestra inteligencia. Es por eso que tan necesario, número uno, número uno para un sindicato, y en este caso para la CGT San Lorenzo, y yo agradezco la presencia de todos, porque le agradezco la presencia de todos, y la gana que le metieron en todo lo que están haciendo, porque la única manera acá es de trabajar todos juntos, y que no estemos pensando de que tiene que haber un abogado, y que tiene que estar en una RT, viendo si paga o no paga, y una empresa viendo si esta empresa tuvo mucho juicio, la RT seguramente le va a levantar el helicóptero. Nosotros lo que queremos es entrar, salir del trabajo, y tratar de vender nuestro trabajo de la mejor manera. ¿Y cómo vamos a vender nuestro trabajo de la mejor manera? Si estamos, ¿sabes? Si estamos 100%. Es la única manera. Muchísimas gracias, y le agradezco a todos. La idea la voy a hacer lo más rápido posible, así respetamos un poco los tiempos, pero como dijo Pablo, el Centro Regional de Seguridad, que está en San Lorenzo, está abierto a la puerta para todos los trabajadores, los delegados, cuando tienen alguna consulta, alguna inquietud con referido a lo que es higiene y seguridad en su trabajo. Es decir, lo que nosotros estamos buscando básicamente es la prevención. Prevención. ¿Qué quiere decir? Prevenir accidentes, prevenir enfermedades profesionales, prevenir incidentes. Es decir, queremos que el trabajador llegue al lugar, desarrolle su tarea lo más seguro posible, cumpliendo con todas las normas de seguridad, y regrese a su casa con su familia. Bien. Por lo cual, nuestro objetivo principal, como les comento, es la prevención. ¿Cómo hacemos la prevención? Trabajamos en conjunto. Es decir, trabajamos con los delegados, con los trabajadores, cuando ellos observan alguna situación en la cual no se respetan las normas de seguridad, en esa cuestión nosotros ahí intervenimos. ¿Qué quiere decir intervenir? Vamos a la empresa, vemos cuáles son los problemas, nos relacionamos con los jefes de seguridad de la empresa, y buscamos las soluciones, no para parar el trabajo, porque no es el objetivo. El objetivo es buscar la solución para que se desarrolle ese trabajo de forma segura, de forma correcta, respetando las normas. Entonces, es la única forma que nosotros tenemos, los trabajadores, de poder ejercer nuestro derecho como trabajador, y poder desarrollar las tareas. O sea, lo que nosotros evitamos y lo que queremos evitar siempre son los accidentes, ¿bien? Y las enfermedades profesionales. ¿Cómo lo logramos? Con la intervención. ¿Cómo lo logramos esto? Con la capacitación constante. Es decir, hay que cambiar un poquito la mentalidad que nosotros tenemos hoy en día, y no solamente pensar que estamos yendo al trabajo por obligación, sino también tenemos que pensar que estamos ejerciendo nuestro derecho, y también tenemos que ver, de realizar esa actividad que nosotros estamos haciendo lo más correcto posible. Entonces, con la prevención podemos lograr esto. Y básicamente, el Centro Regional de Higiene y Seguridad está abierto para todos los trabajadores, para todos los trabajadores que tienen alguna inquietud, de los cuales les vamos a dar el asesoramiento correcto y necesario. Y no solamente tenemos injerencia solamente en las empresas, sino también tenemos relación, una estrecha relación con las autoridades de aplicación. Bien, con la SRT en este caso, con las ART, con el Ministerio de Trabajo, donde no solamente vamos al Juegos de Trabajo, sino que también estamos desarrollando normativas especiales de protección hacia el trabajador. Como, por ejemplo, la que estamos haciendo hoy en día con el Ministerio de Trabajo, que es la de explosión de polvo, que es única en la Argentina. Y cuando salga esta normativa, cuando ya sea vigente, que va a ser el año que viene, nosotros vamos a tener todos los lineamientos básicos y técnicos necesarios como para poder reclamar en las empresas que se cumplan estas cuestiones de higiene y seguridad. No solamente basándonos en nuestro decreto, en nuestra ley de higiene y seguridad, que es del año 79, que hay bastante grises, sino con esta nueva actualización especial para las industrias aceiteras, vamos a poder exigir que se cumplan las normas de seguridad dentro de las empresas. Y de esta forma podemos evitar, prevenir nuevamente lo que son los accidentes y las enfermedades profesionales. No quiero robar más tiempo, así que, bueno, muchas gracias. Y la verdad que estoy asombrado por el público presente y principalmente por el manual que hemos desarrollado, que lo vamos a hacer en la presentación ahora, con la aprobación de la SRT, donde nos da un pantallazo de cuáles son las actividades que nosotros ejercemos dentro de la empresa y a su vez cuáles son las buenas prácticas que podemos implementar en cada una de las actividades. Y esto es muy importante porque vamos a tener un aval aprobado por la SRT que podemos ir a la empresa a solicitar que se cumplan estas condiciones. Así que, muchas gracias por la posibilidad de la difusión de este espacio. Gracias. 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 Gracias.